desde su teléfono puede acceder al pago electrónico de la canasta familiar normada ahora también en las bodegas la unidad el nuevo refino inaugura este servicio en la capital sin fueguera la aplicación de en zona desarrollada por la empresa de tecnologías de la información para la defensa seti facilita transacciones más seguras y participar de las bonificaciones bancarias ventajosas ante la subida significativa de los montos de los productos como parte del ordenamiento monetario el sistema bastante rápido y da un por ciento de descuento también a la hora del pago estamos tres personas por ejemplo 400 pesos en este caso a 40 pesos descuento serán 360 pesos el teléfono escaneando el código como verificar nosotros las transacciones también a diario a la hora del cuadro es lo más importante evitar el aglomerado efectivo la capacitación de los trabajadores en medio de las circunstancias sanitarias no ha detenido sin embargo el proceso de informatización prioridad del grupo empresarial de comercio en cienfuegos ha sido un trabajo muy intenso porque en este tiempo también hemos tenido las restricciones de la cob y en los próximos días hasta terminar el mes pretendemos terminar entonces con las 126 bodegas del municipio tenemos ya implementado en zona en la red de restaurantes emblemáticos tenemos implementado en zona también en los tres polos principales de alojamiento y estamos también insertando en zona en los copelias nosotros tenemos la predicción de tener ya implementado en zona en las 126 bodegas antes de que termine el primer trimestre de este año y aunque con poco personal y valiéndose de teléfonos propios sus ventajas son notables nosotros me genero vendimos 167 mil 300 pesos es decir aproximadamente un 50% estaríamos hablando unos 80 mil pesos menos de transacción que sería un monto significativo deja de circular y un dinero seguro nosotros más facilidad a la hora de depositar más de 300 mil tarjetas magnéticas emitidas por la banca en la provincia como parte del proceso de informatización de la sociedad facilitarán el acceso a otra bondad del comercio electrónico al finalizar marzo disponible en todas las bodegas de la capital sinfueguera